El primero fue mi pecho, poco a poco fue ascendiendo La sosteniente llegó, en las pilas del gobierno Se lo sumó a cambio, y en su tierra está viviendo La viga en Pantacuaret, el guerrero es el estado Alcepa hacia el Pascuartón, un hombre muy preparado Ayudan a quien lo vive, y por eso es respetado La pregunta por lo que ha venido, al gobierno destruyó Por eso últimamente, el mismo se reveló Ha tenido enfrentamientos, y abalazó los tiempos Una vez cayó en la Tierra, aprendió lo pequeño En el puente de Coquiúpe Arriba el sangriento, me tiraron mucho el tiempo, mi esposa no se salvó. Un estado de reyes y otro, un estado de revolución, un estado de noventación, que se superó a su lado, por eso todo el gobierno. Cada playa es un planador, tu nombre es poco acido, y el ganador es un bolstero, que no más consigue en vivo, y a cualquier manera de otro, que con su buen revucio yo, su valor y su pistola. Nosotros somos la Cora de México, compadre, ya vencamos, con ustedes todos los éxitos, dar un trato de la red, ¿entiendes? Gracias por ver que tan solo el concepto se está aquí con todos ustedes, compadre, aquí estamos, ¡Esa sí, compadre, cachorro! ¡Y pa' cámaras de la vida! ¡Vamos, chup, chup! ¡Ya, ya! ¡Vamos, chup! ¡Vamos, chup! ¡Vamos, chup! ¡Vamos, chup! Que quiero matar a Pequitos, la verdad, ¡Jaja! ¡Dia, fai ese, fai ese, fai ese, fai ese, fai ese... ¡Ya, fai ese, fai ese, fai ese! ¡Era, mira, mira! ¡Jajaj! 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 Pero como déjame hablar, al tiempo le doy su tiempo y no me dejo llevar, como ahora que hay hasta el tiempo, la vida voy a gozar, aunque traiga un despedido. ¡Jajaj! ¡Jajajaj! ¡Suscríbete al canal!